¿Qué es la industria de Estados Unidos? La industria maquiladora, y se ha mejorado la industria maquiladora, no como estaban los niveles hace un año, pero ya llevamos un 20-30% de recuperación que ya es bueno para cómo está la situación. La cuestión del precoz de Querobabi, ¿qué tanto les pega a ustedes como transportistas? Pues mucho, imagínate, choferes hacen ahorita hasta 10-12 horas, vienes de un viaje de Hermosillo o de Oregón, y vienes en la noche, haces 8-10 horas, imagínate cómo llega el chofer cansado, el riesgo que puede tomar tanto tiempo haciendo cola y despierto, pues es demasiado, supuestamente el precoz lo pusieron para mejorar el tráfico y pues no ha funcionado. ¿Qué les han dicho? Pues que hay muchos, están revisando al 100%, por algo están revisando, ha habido decomisos y a lo mejor por eso se ha puesto muy fuerte.